¡Suscríbete al canal! Con el Peter Towers Y con el niño Campos La verdad es que se extraña eso Se extrañan esos convivios La verdad es que he venido Alguna vez salimos a andar en bici Es que ya también vivir en San Cristóbal La verdad es que sí ha sido una gran calidad de vida Trato de venir Por tema de chamba Y a veces no coincidimos agendas Ya sé, pero bueno No importa Tengo la fortuna de haber ido a San Cristóbal La primera vez Que me has invitado desde que te fuiste No había podido ir por cosas de pandemia Que no me quería subir en aviones Pero ahorita que fui dije así de guau O sea, la verdad es un destino increíble El hotel está increíble La verdad La gente cree que viajar Es nada más ir a ver edificios Creo que es un paquete completo Y creo que Chiapas tiene Esa calidez De la gente Increíble Sí O sea, te sientes en casa Sí Y vas a un lugar Que Para bien y para mal Está desconectado Por ejemplo, el internet No es nada fácil ahí Complicado Es complicado Pero también te hace Darte cuenta Que no todo es estar conectado Sí Y que puedes estar ahí Y disfrutar Sí, desconectarte un poco De lo que tal vez tu vida O lo que pasa aquí en México Ajá Para realmente conectarte Con un destino Que como bien le dices Yo tuve el privilegio De conocerlo hace 15 años Ok Este Mira, yo soy de la Ciudad de México Toda mi vida he vivido aquí En algún momento estudié en Los Ángeles Pero toda mi vida he vivido aquí ¿Y aprendiste inglés o dos, tres? Ciento, diez por ciento No, nada más que Te voy a decir Mis abuelos vivieron en San Diego Este Alrededor de 20 años Todas mis vacaciones Era viajar con ellos Ajá Entonces siempre estuve Como muy conectado a California Mi hermana vive en Los Ángeles Mi otra hermana vive en San Diego Ahorita en Coronado Entonces como que tengo mucha conexión ¿Y por qué no se te antojó Irte para allá? Pues porque las oportunidades Tanto personales como profesionales Se me han ido dando en México Ajá Se me dio esta gran oportunidad De a media pandemia Este Sumarme a Grupo Bo Con Carlos y con Fernando Que traen un proyecto extraordinario De Hotel Bo hace 11 años Ajá Me invitaron a hacer parte Y ya juntos hemos ido Pues como creando nuevos proyectos Pero yo te decía Hace 15 años Me acuerdo perfecto Estaba en una mesa Con amigos Puro amigo extranjero Y todos hablaban maravillas Del estado de Chiapas Ajá Y yo como el único mexicano No sé ni qué decir Pero nunca he ido Nunca he ido Nunca he ido Es horrible eso ¿Va? Pero sabes que Eso es una cosa De muchas veces Los extranjeros Sobre todo los europeos Se la saben más Se saben el nombre De los pueblitos Ya se quedaron a dormir allí Sabes que aprovechan mucho El tiempo en México ellos ¿No? Este Literal O sea yo tengo ahorita Muy buenos amigos extranjeros Que ya viven aquí Que es una locura Estoy impresionado Condesa Roma Como ya es Este Puro extranjero Ajá Aunque trabajan aquí Los fines de semana Están aprovechando Para viajar Y conocer México Exacto Que a veces como mexicanos Eso nos falta Es que de repente Los mexicanos Tenemos la costumbre De cuando tenemos vacaciones Nos vamos al extranjero Así es Y la verdad es que México es extraordinario Yo después de esa cena Me iba a vivir a Los Ángeles Y antes dije No Tengo que conocer Compré un boleto de avión Se vino mi papá conmigo Y literal Nos fuimos de La Ventón Ajá De Tuxtla San Cristo Bueno Chapa de Corzo San Cristóbal Ococingo Palenque La Selva Y me enamoré del estado Dije Es una locura Lo que sucede En Chiapas En todos los sentidos Naturaleza Cultura Tradiciones Historia Gastronomía Y de ahí comenzó Mi amor por Chiapas Y hoy en día Por fortuna Es mi casa ¿No? Sí Que la va a ser Bien increíble ¿No? Una super calidad de vida Sí Pero bueno Yo creo que Ese tema El ser humano Le gusta descubrir Cosas Y cuando Las descubres Te apropias De ellas ¿Sí? Siempre que viajas Y viajas Y conoces una ciudad Ya sientes que eres Parte de Sí O que la ciudad Es parte de ti En Chiapas En Chiapas pasa eso Sí Yo creo que cuando Descubres una ciudad Mira yo Yo soy curioso Yo siempre sigo curioso A mí no me gusta Quedarme con No digas La palabra Que Pedro Torres Te va a meter ahí Ah sí Me va a cobrar Te va a cobrar No no Pero la verdad es que Me gusta siempre Ir más allá De lo evidente ¿No? Este Porque creo que La curiosidad Te lleva a descubrir Cosas extraordinarias En esta vida ¿No? Este No siempre es Lo que ves enfrente Sino Detrás hay un mundo Maravilloso Y a mí me gusta Viajar así Me gusta ser curioso Me gusta viajar Como local No soy el que viaja Como el turista Tradicional En el estilo Chevy Chase Ajá Que vas tres días A un destino Y a fuerza Quieres ir a los 40 museos Ah eso es horrible Prefiero ir A los tres restaurantes A comer extraordinario A los barecitos A las dos galerías A la tienda Disfrutarlo Vivirlo Y ya regresaré Y tendré otra oportunidad De seguir descubriendo Creo que así debe ser Casi sin agenda ¿No? Sí Mi agenda siempre La verdad es que Soy amante de la comida Amo comer Tomar un buen vino Un buen whisky Compartir la mesa Entonces siempre trato Que mis viajes Es ¿Dónde tengo reservaciones? Ah pues voy a comer En tal restaurante ¿Qué hay en ese barrio? Ah no pues mira Está esta galería Está este museo Está esta tienda Me organizo todo mi día Para saber que a las dos y media Tengo una comida En tal restaurante Ajá También así voy descubriendo Como pues la vida Que sucede alrededor De ese punto de encuentro Totalmente Y sí pues mi viaje Principalmente se rigen por la comida 100% Bueno a mí me pasa lo mismo ¿No? Sí O sea hemos comido 8 millones de veces juntos Pero sí Ahorita que tuvimos la oportunidad De Fue un viaje de comedera Sí de comer De comer y comer Y comer y comer Y también probar cosas Que no conocíamos Ir al mercado A ver los ingredientes Hace que las cosas Tengan mucho sentido Por ejemplo Un ejemplo de descubrir Ahorita que estamos aquí En Mondrian Nunca habías entrado aquí No ¿Y qué opinas? Me encanta Había escuchado mucho Este De este proyecto La última vez que vine Este edificio Fue Cuando hubo un concierto De Gloria Gaynor Ajá Que se lanzaba una revista Ajá Hace No sé 20 años 18 o 20 años Lo hizo Campos ¿no? Lo hizo Campos Exactamente ¿Qué tal? Lo hizo Campos En esa época tenía Buen gusto musical Gloria Gaynor O sea trajo a Gloria Gaynor Y también trajo A Juan Luis Guerra una vez A Juan Luis Guerra también Pero ese fue a otro Ajá En un edificio en Palmas No Y se dice que fue aquí Él jura que fue aquí Ah Fue al revés Ajá Juan Luis Guerra fue aquí Gloria Gaynor fue allá Y esa fue la última vez Que había venido este edificio Y cuando me platicaron Del proyecto Pues era un gran reto ¿No? Porque también Creo que Pues cada vez hay más propuestas En esta ciudad Es increíble como Yo trato de venir una vez al mes Por temas de trabajo ¿No? Junto a mi trabajo Con el placer Me quedo uno o dos días Y cada vez que llego Hay nuevos hoteles Hay nuevos restaurantes Hay nuevos bares Hay nuevas personas Hay nueva vida O sea Y nueva gente Todo el tiempo se está moviendo Y eso es algo muy mágico De esta ciudad ¿No? Entonces Me pareció increíble Ya me tendría que quedar Dormir Para ver qué tal Se relaja uno aquí Si te relajas duro Yo ya me he quedado Y me encanta Y me encanta Porque finalmente Yo soy de este barrio Vivo muy cerca de aquí Entonces Es mi nueva casa Sí Pues es que Ah Tú siempre has sido parte de la condesa Ajá Creo que eres de los este Primeros Yo le puse condesa No No Pero yo viví en el sur Y había jurado Nunca venir a la condesa Así de no Yo la condesa Para nada Veníamos a los ochentas Pero donde vivís Llevas 15 años ¿No? Llevo 19 19 años O sea 19 Donde dije que nunca iba a venir Claro Pero pues es que es cómodo No necesitas coche Bicicleta Perros Te conectas muy bien Te cuento aquí Ahorita sales del Mondrian Y estás aquí en Surgentes Ajá Te vas muy rápido al sur Rapidísimo O sea caminando Vas a la Nápoles Claro O sea como que todo está muy Muy Es muy céntrico Es un barrio que tiene Y eso también se vuelve Una gran opción Para la gente que viaja Sí Hay gente que se queda Normalmente en Polanco En los hoteles de Polanco O en los de Reforma Pero cuando te quedas En La Condesa Es lo que todo el mundo quiere O sea para que te quedas En un hotel allá Y luego viajas Para conocer aquí Mejor te quedas aquí Y sales y caminas Tenemos el parque A una cuadra Un montón de restaurantes Y cosas nuevas Todo el tiempo Literal Estás a una cuadra De La Roma Sí, sí, sí Está increíble Oye Max Bueno y entonces Sigues haciendo chambas aquí Sí ¿Sí? Es como spokesperson De marcas Pues mira La verdad es que Yo he sido presentador De televisión Por casi Siete años Ocho años Pues es lo que más Te gusta hacer Me apasiona mucho Entrevistar Me apasiona mucho Conocer O sea eres un triche chorero Pues le echo ganas Le echo ganas Aunque parece que te estudié Le echo ganas No me apasiona mucho Cosas de actuación Que un día dije Qué mal actor soy El Oscar Uriel Me recuerda Sí, claro Es más Con Pedro Alguna vez Hice un comercial Algún producto Todos hicimos un comercial Con Pedro Y pues es parte también Del crecimiento De ir descubriendo De ir descubriendo Hacia dónde Quieres manejar Y además ir creando Quién eres Y entonces ya le puedes decir A una marca No, no voy a anunciar Un shampoo Pero sí voy a anunciar Un whisky Tu perfil Creo que es bien importante No solo en el tema Del conductor Sino en cualquier ser humano Es bien importante Ser bien congruente Con lo que tú eres Con lo que quieres comunicar Cómo lo quieres comunicar Con quién te involucras Con quién generas Porque al final Tu esencia es única Y eso He tratado de trabajarlo Todos los días Hoy tengo la fortuna De hacer Lo que me apasiona Que es la conducción De poder me involucrar Con marcas Que tengo una relación Extraordinaria Que he tenido un crecimiento Con ellos Increíble Y tengo Por otra parte La parte empresarial Donde Pues soy director De comunicaciones Y relaciones públicas Y socio de un grupo Enfocado en otra De mis pasiones Que es la hospitalidad Que es el turismo Que es Grupo Bo Con el Hotel Bo Con Blombar Con Estamos acostumbrados Un nuevo hotel En Chapecorso Con estos nuevos proyectos Entonces Pues eso Al final Pues me mantiene En todo momento Ocupado Ilusionado Emocionado De que Se pueden generar Y estar haciendo Todo el tiempo Nuevas historias Y conecto Pues mis pasiones Ahorita Tú estuviste En Bo Invité a José Luis Inostroza Que es un gran amigo Chef De un lugar extraordinario En Tulum Entonces como que Conecto todo Y al final Pues se Mándanos Crean historias Que buscan Estar generando Pues que las cosas Sucedan Totalmente Creo que ese punto Es bien importante Es igual a mí A mí me gusta Ser un conector Alguien que conecta Y hace que las cosas Pasan De alguna forma Tenemos mucho tiempo Haciendo una u otra Entonces sí Conocemos mucha gente Y está padre Cuando un amigo Viene Y le entra A tu proyecto Y todo el mundo Sale ganón Pues sí Porque al final Todos Lo que te decía Es la suma de talentos Y es Es compartir Con gente querida Y con gente Que te inspira Yo creo que hoy en día Lo que necesitamos Es rodearnos De gente Que nos sume Antes que nada Primero calidad Y no cantidad Prefiero tener Pocos grandes amigos O pocos grandes aliados Pero que sean aliados O amigos O compañeros Que me fortalezcan Y antes Obviamente Estás haciendo un crecimiento Y tú piensas Soy amigo de todo el mundo Y todos son mis amigos Cuando te das cuenta Que son cosas distintas Entonces Profesionalmente Y personalmente Trato como de conectarlo Siempre respetando El trabajo de todos Valorando y apreciando Y sumando Hoy yo voy para allá Tú vienes para acá Hoy tenemos tú Y una conversación Para tu proyecto Y mañana te vienes Al hotel Para un proyecto Que vamos a hacer Conjunto Entonces Es el tema Que tal vez Hoy en día La palabra es ya Un poco cliché Pero es una realidad La colaboración Creo que es The only way Es la única manera Connecting dots Me encanta también Esa frase Conecta los puntos Colabora Y van a hacer Cosas maravillosas Y lo más increíble Es que te la vas a pasar Extra dinero Creo que eso sí Te vas a divertir Vas a reír Vas a crecer Sí Cuando puedes Pasártela bien Haciendo lo que te gusta Es todo Es todo ¿Qué más le puedes Puedes pedir a la vida? Es una bendición Es eso Porque además Cuando empiezas a hacer equipos Tú armas un proyecto Y invitas a alguien Para hacer un proyecto De repente resulta Que de esa alianza Sale otra cosa Que a lo mejor No se te ha ocurrido a ti Sí Es que al final Lo que te digo Todos Se trata de sumar ¿No? Y Siempre pongo la mesa El compartir la mesa Con una buena comida Un buen drink Una buena conversación Entre plática y plática Empiezan a suceder ideas Empiezan a ponerse ideas Que si realmente Empiezas a trazar bien El camino Pues salen Historias y proyectos Que te generan Mucha satisfacción ¿No? Este Personales y profesionales Entonces Pues sí Hoy en día A mis 39 años Estoy como muy enfocado en eso Pero también es bien importante Enfocarte ¿No? El otro día lo platicábamos Estos personajes El mundo del café El mundo del cacao ¿No? O Carlos o Fernando Que son mis socios en el hotel Que comenzaron hace unos años Cuando tienes un enfoque Y realmente estás metido Y clavado con lo que quieres Este Riendo y compartiendo Y Pues las cosas van a caminar Sin tema Y te vas a Este A dar cuenta Que 10 años después Digas Este proyecto ¿No? Que maravilla Que esto Lo puedo llamar trabajo Pero también Lo puedo llamar placer Pero también Lo puedo llamar Mi vida personal También puedo Compartir En mi parte profesional Con amigos Con amigas Entonces yo creo que Eso es único Totalmente Ahora Siempre para llegar Estas cosas Pasamos por otras 30 Que eso creo que también Es importante hablarlo O sea Tú cuando estás chavo Dices Yo quiero ser tal Y de alguna forma Tratas de llegar allá Pero en el camino Si te van apareciendo Otras Y tu camino No es una línea recta Va Aunque vayas a llegar allá En algún momento Vas a ir dando vueltas Por acá Pero luego te puedes encontrar Cosas súper interesantes Y esa cantidad De cosas interesantes También Le sirve al proyecto Al proyecto final Sí Es que yo creo que Miren El ser humano Siempre tenemos miedos ¿No? De movernos De una zona de confort ¿No? En el proceso Pues hay cosas maravillosas Pero también hay cosas desastrosas ¿No? Hay grandes momentos Pero también hay momentos Pues duros ¿No? Este Y son los que te hacen Aprender Y Pues De evolucionar ¿No? Y decir Esto que Pues al final La alta La baja ¿Qué me suma? ¿Qué me aporta Para seguir por el camino En el que quiero ir? ¿No? Este Lo que decía del miedo Es que a veces Nos metemos a la zona de confort Pero cuando sales de la zona de confort Se suceden cosas maravillosas ¿No? También muchas veces Tenemos el miedo de No está mal empezar de nuevo ¿No? No hay edad ¿No? Este Pues yo antes de la pandemia Tenía un negocio Por seis años Seiscientos años De una sastrería Era una de mis pasiones La ropa ¿No? Este Y me clavé Y me metí Y en la pandemia Nos salió una oportunidad De Cerrar ese ciclo Este Comenzar una nueva historia En otro destino ¿No? Este Yo siempre dije Que pasarme la ciudad de México O sea Era prácticamente imposible Porque aquí era mi todo ¿No? Y aquí giraba mi todo Cuando me salí De esa zona de confort Hoy te puedo decir Vivo en un lugar extraordinario La calidad de vida es maravillosa Y muchas veces El miedo es lo que no me dejaba ir Entonces este No está mal No está mal de repente Pararte en el espejo Y decir Ya no me gusta lo que hago Ya no me apasiona Ya me estoy un poco Este Secando ¿No? Hasta las ideas ya Tu cabeza ya está limitada Este Ya tus ganas son distintas Pararte Y comenzar de nuevo Y decir ¿Hacia dónde voy? No está mal No hay edad para eso No Yo creo que además El cambio tiene que ser una constante O sea Todos los días Hay que tratar de ir cambiando Y aprendiendo Y eso te va a llevar a A mejores resultados Pues sí La pandemia lo vimos ¿No? Cuánta gente Se quedó en el mismo ciclo ¿No? Y es como Bueno ya tengo la pandemia Y sigo lo mismo Híjole Si no aprovechaste Esa gran oportunidad de vida De hacer como un 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 plano O un mapa De hacia dónde quieres ir Qué quieres de tu vida Profesional Profesional Este Preguntarte muchas cosas Buscar reunirte De la gente correcta De la gente que te suma Si no hiciste ese cambio Durante ese proceso Que más Dentro de lo negativo Lo positivo fue Que todo el mundo Estaba en la misma situación Que tú Distintas maneras Pero todo estaba parado ¿No? Entonces este Sí yo creo que los cambios Siempre Como dices Es parte de Es rico hacer cambios Toda la vida Todo el tiempo Abrir nuevos ciclos Cerrar ciclos Agradecer Y lo que venga Claro Sí Y te digo No tener miedo Y no quedarse Con las ganas ¿No? O sea Quiero experimentar Algo nuevo Vas Otra cosa Vas Y es como te digo Nunca sabes Dónde vas a acabar Sí Y lo peor que puede pasar Es Ah no funcionó ¿No? Ah Un negocio Ah Tuve que cerrar Y está mejor Que pase eso A seguir En el comfort zone Así de pua Llegar a una edad Donde digas Ya no tengo Ni las ganas Ni se me antoja Ajá Y me quedé con las ganas Siempre de ¿Qué hubiera pasado? Sí ¿No? No No se lo hubiera Es tremendo Es tremendo Pero Pero repito A veces es una constante Este La vida diaria ¿No? Entonces pues yo creo que Siempre con conciencia ¿No? Este Siempre Siempre poniendo Como en la mesa Este Pues todos los pros Y los contras De esas decisiones Pero Sacando un poco De lado el miedo Y si hay pros Y quieres ir Pues hágalo pues O sea No Y así Así fui yo Así fui yo Me fui con mi familia A San Cristóbal Y hoy en día Que estuviste Este Disfrutando ahí Cuatro días Que la realidad es que Estuviste en San Cristóbal Que es la joya Del estado de Chiapas Pero todo lo de alrededor Es un mundo ¿No? Puedes estar 15 20 días Y no paras de conocer Y no paras de descubrir Nuevos lugares Y de entablar Este Conversaciones con gente Y personajes Increíbles Este Entonces Pues ahí estoy Ahí estoy Ahí me tocó Estar ahorita En este momento De mi vida No totalmente Y además Tu has un papel también De impulsor De la zona ¿No? Sí 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 Mira Lo que platicábamos Chiapas No es que yo llegue De descubrir Lo negro Pero pues siempre Es emocionante Ser pioneros ¿No? Al desarrollar En su momento Carlos y Fernando Que son los creadores Del hotel Y que hoy en día Son mis grandes amigos Mis compañeros Y mis socios Este Pues atrevieron a ser El primer hotel De diseño En el estado ¿No? Y la gente decía Es una locura ¿No? 21 habitaciones Con un cierto precio Con un cierto Este Proyecto y experiencia Con una alta calidad Con un gran nivel De hospitalidad Es una locura Con un precio tal Fue referente Y a raíz del hotel Bo Pues han empezado Varios proyectos Alrededor Como a subir Este La experiencia Hoy en día Nos han aventado Hace un año y medio Abrimos Blom Bar ¿No? El primer bar De coctelería Realmente En el estado De Chiapas Donde han estado Pues Bueno Los de Handshake Este Pues varios amigos ¿No? Arca Ricardo Nava José Luis León De Limantur Que sé que Limantur Aquí tiene Este Un proyecto en Mondrian Entonces Es ser Ser pionero Y atreverte a decir Pues hagamos Esa primera bar De coctelería Para que siga Enriqueciendo La experiencia De viaje De todo el que llega A San Cristóbal Creo que eso Es importante Ser puntelanza No siempre te garantiza Que te va a ir muy bien No Es un riesgo Pero sí Va a garantizar Que empiecen a pasar cosas Sin duda alguna Ahorita caminando por ahí Vi Más hoteles boutique Más bares O sea Está empezando Y además Esta idea de Pues aquí no había Pero ahora ya puede haber Está increíble Que no es No es gentrificar Sino simplemente Abrir como ese abanico Claro De Y que se genere Y que se genere Conversación Hace cuenta El Hotel Bo Es increíble Porque es un destino Dentro de un gran destino Que es San Cristóbal Y a través del Hotel Bo Ahorita que estuvo José Luis O que han ido Varios amigos Del medio gastronómico Varios chefs Pues nos genera Conversación De adentro hacia afuera Y esa conversación Pues llega a muchos puntos Que genera una atracción Que el día de mañana Vengan y se hospeden Con nosotros Y lo mismo pasa Con el bar Y es enriquecer Como esta experiencia Como dices Esperemos que nos vaya Muy bien En lo que estamos haciendo En la taquería En aventar tu restaurante Libanés En San Cristóbal Que está muy rico De la mano De la familia Naime Pues ya está mirando Pero pues si no lo hacemos Pues nos quedamos Con la gana Oye ¿Y cómo es la reacción De la gente? Hablen algo nuevo Y van a probar O dicen Están locos O la primera gente Que va Es la gente Que de alguna forma Ya estuvo Bueno Que viajan Entonces Hay de todo Pues mira La reacción Afortunadamente Ha sido positiva Ha sido mucho trabajo De estar Como ya lo he dicho Creando Y escribiendo Nuevas historias Todo el tiempo Porque abrir Un bar de coctelería O abrir Un restaurante Libanés Y dejar que las cosas Sucedan Porque traes Un gran proyecto De diseño Porque traes Un gran proyecto De propuesta De coctelería Y porque traes Un gran equipo Las cosas van a salir bien Pues no Hay que todos los días Trabajar Todos los días Ver qué más Se puede hacer Y para mí Cuando yo personalmente Hablando Es gratificante Y es una delicia El tener Dos socios Como Carlos Y Fer Que todo lo que pongo En mesa Me lo dejan hacer Las locuras De cuando empezábamos Este tema De invitar En el 2021 Invitamos A 12 chefs Todos los meses Con todo lo que implica Entonces Tú lo sabes Es toda una gestión De un No nomás Vienen, cocinen y se van Y eso Nunca me han dicho Que no algo Cuando salió El tema De por qué No hacemos un bar Porque el mismo Huésped Nos lo pedía Hoy quiero ir a tomar Un buen trago Pero no quiero Que sea como Un bar Nada más De cerveza Con la música Quiero algo Más de coctelería Con una buena Selección de whiskeys Con unos buenos vinos Se fue dando Y dijimos ¿Por qué no lo hacemos Nosotros? Cuando fue lo de Ave Travesías Que es nuestra plataforma Para diseñar experiencias Dentro del estado Fue porque el mismo Huésped Nos lo pedía Quería una personalización En el momento De desarrollar Una experiencia De viaje Entonces La reacción Ha sido buena Para el mercado local Ha sido un buen impacto Que de repente Un bar O un proyecto Del grupo O un hotel Se ha nominado A diferentes plataformas Y que se hable De lo que está pasando A través de un De una premiación De un destino Pues a todos nos genera Porque ese turista Pues va a llegar Al hotel A vivir la experiencia Del hotel Pero Pues tú lo viste ¿No? Pues Marta Y Kiev De Tierra y Cielo Tenemos una Tarumba De Jorge Gordillo Jesús Salazar De Cafeología Julio Salazar De Jangala Este Fernando Rodríguez De Esquinas O sea Todos al final Pues yo lo que quiero Es que el huésped O que el viajero Tenga una experiencia Extraordinaria En San Cristóbal ¿No? Entonces pues hacer comunidad Sí Eso está buenísimo Y además si le toca Uno de los pop-ups De chefs Pues además Eche eso Pero creo que está Por ejemplo Cuando anuncias un chef Ya hay una comunidad Foodie ahí Que ya viene tal Pum Reservan Sí Sí Ya hay una comunidad Este Interesante porque El gremio Gastronómico del estado Nos ha recibido increíble Este Hay una gran relación Con la gran mayoría De los De los chefs Y cocineros De la región Eso es de De una vez Es que está increíble O sea Al final Arca Tulum Un día En San Cristóbal De las Casas Porque fue Hotel Bo Y en la noche Tomaron la barra De Blom No tienes que hacer Todo un gran viaje De vete Vuela a Cancún Vete a Tulum Hospédate O sea No No tienes ahí Pegado a ti Claro No Entonces sí Ya tenemos Una comunidad Que está como En la constante Busca de propuestas Que enriquezcan Su vida Y sobre todo En el tema gastronómico Y pues también Tú lo viste Ahorita que fuiste Hubo una persona De Villahermosa Que solo viajó A la comida Hubo Otras personas De Turquía Que llevaban dos días Viviendo en San Cristóbal Lo vieron Les llamó la atención Los conectó con Tulum Que también es un destino Había otras personas Que fueron de Guanajuato En el brazo aniversario O sea Como que ya nos genera Una buena conversación Y nos atrae Nos atrae Un cliente Un huésped Que solo va a eso La verdad es que Está padre Y ahí ahorita empezamos Con nuevos proyectos Grupos también Centrándose mucho En el tema cultural Textiles Objetos Este Tenemos Dos proyectos Uno que se llama Doce Lenguas Que es la tienda Que tenemos ahí En el hotel Donde nace en pandemia Para enaltecer El trabajo del artesano Que sin artesanos Pues el artesano Es parte esencial De la historia De nuestro país Este En todos los aspectos En el tema Tradiciones En el tema cultura En el tema social O sea El trabajo artesanal Es de antaño Y si nosotros Hoy en día En el 2023 No nos damos cuenta O no valoramos Ese gran trabajo No pues ya la cagamos Pues las nuevas generaciones De artesanos Pues empiezan a morir ¿No? Porque pues ya Mi papá hacía Marimbas ¿No? Mi papá hacía cerámica Pero Híjoles Aquí no lo valoramos ¿Sabes qué? Pues mejor dejo La comunidad Y me voy a la La capital O me voy a tal Y me meto a estudiar Y a ver qué hago Entonces Con Doce Lenguas Y con Inventario Mexicano Que es este nuevo proyecto Pues la idea es En todo momento Buscar enaltecerlo Entonces Todo se engloba En una experiencia De Dentro de un destino Y eso van a ser Ahorita que abren En Chapa de Corzo Ahorita que hablamos En Chapa de Corzo Ahí es un hotel Con 21 habitaciones Ajá Un gran spa Ajá Que es un lugar mágico Vas a San Cristóbal Todos sus alrededores Y ahí te vas a Palenque Y estamos ya empezando A tener este Acercamientos Y Y Pues desarrollo Proyectos fuera Del estado Este En el sureste Nos llama mucho la atención Oaxaca Nos gusta Baja Nos gusta Baja ¿No? Hay unos temas En Yucatán ¿No? Entonces Pues siempre como Respetando los valores Del grupo ¿No? Este Siendo muy únicos Con un gran equipo ¿No? Este Y muy propositivos En el momento De crear Inventario mexicano Es como el primer proyecto Que va a salir Del estado de Chiapas Para crear Pop-ups ¿No? En todos lados Y proyectos de gestión cultural Principalmente en México Obviamente nos encantaría Poderlo llevar El día de mañana A Europa A Estados Unidos ¿No? Como presentar Todo este mapeo De artesanos Que tenemos En Chiapas Y en todo el país Este Y pues ahí vamos ¿No? Ahí tenemos a Margarita Cantú Que conociste Que es nuestra socia Ajá Que es una chava De Monterrey Brillante Este Y pues no Te digo Todos estamos viendo Qué creamos Y yo pues Viajo mucho a México Por el tema de conducción Trabajo con las marcas Entonces todo el día Estoy como Pues Hablando Platicando Riendo Sí, ya sé No te callas De eso se trata Ya te acabaste Ya te acabaste El tiempo Y yo no he dicho nada ¿A qué me invitaste? Oye De milagro Me acabé mi café Y me hago A mí no me llegó café No, no No quería café Oye Max Bueno Está bien interesante Te digo Además la plática Es perfecta Porque Antier estaba ahí Sí Entonces Lo tengo súper fresco Y algo Algo que Si te puedo decir Es que Ya estoy pensando Que día me toca ir otra vez Es tu casa Sí Y está padre Conocí a todo el grupo Veo como la gente Hace equipo Y vuelvo a decir lo mismo Creo en los equipos Creo que así es como Tiene que funcionar el mundo Sí Entiendo también Que estamos bien Mal acostumbrados Sobre todo en México De que Ay no Ese güey está haciendo eso ¿Por qué? O sea Es mi competencia Un día yo Tengo grandes recuerdos De Son las que hicieras Juan Luis Guerra Eso fue con Campos Hace 15 años O más Casi 20 Sí Y muchos vividos juntos Yo creo que de eso se trata Y si de ahí salen proyectos Profesionales Para desarrollar Y crear Que todo venga Está buenazo Muy bien Max Gracias De verdad que Sabes que te quiero Gracias Yo a ti también Y que me da mucho gusto Lástima que no nos dio tiempo De andar en bicicleta Ya sé Pero voy a regresar pronto Voy a regresar pronto Y me voy a quedar en el Mundrián Y aquí salimos a andar en bici Me parece perfecto Para que veamos Que buena conectividad tenemos 100% Ya está Gracias Gracias a todos Bye